Bien, el día de hoy vamos a seguir trabajando con nuestras entidades, básicamente hay algunas cosas aquí que debemos de hacer con la entidad de usuario que obviamente si analizamos la entidad de usuario contiene el email, el password, en este caso un grupo y también lo que es la generación de un nombre de usuario, por ende hay que hacer algunas conversiones en nuestra entidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo el password pues no puede pasarse así plano sino que necesita una conversión con un hash y el grupo ese también lo podemos meter aquí mismo pero eso va bajo la lógica que vamos a hacer en el blog, lo vamos a ver un poco después pero ahorita nos vamos a concentrar en dos cosas nada más, en generar nuestro username y hashear nuestro password. Ahora antes de comenzar a ver esto quiero que sepas que en las entidades probé una, aquí en la documentación puedes ver esta sección que se llama mutators, nos provee una propiedad protegida la cual tú puedes configurar y meter ciertos campos aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno la documentación nos dice que todos los campos que metamos en esta propiedad de tipo array que se llama dates se van a convertir en objetos de tipo time pero no digamos no date time de PHP nativo sino objetos de tipo time que ya se encuentran. Es una clase digamos de código igniter que nos provee para poder trabajar con todo el tema de fechas. Tú puedes darte una vuelta aquí es una clase digamos complementaria la cual pues está bastante buena porque te permite trabajar con fechas poder sobre todo con temas de internacionalización o sea poder digamos saber a qué hora son en Chicago o sumar días a las fechas. Nos permite hacer muchas cosas ya sería cuestión de que tú te metas y veas pero pues ya digamos todo lo que metamos en esa clase de dates pues se va a convertir en objetos de este tipo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues si nosotros vamos acá y metemos en nuestra entidad aquí vamos a crear dates una variable protegida dates y le vamos a decir que nuestros tipos nuestros campos de tipo time deberían de ser obviamente los clásicos create at y update at. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues de que si nosotros lo dejamos así y nos vamos acá y vamos a recargar aquí aparece que dates ya tiene dos digamos dos miembros que obviamente es create at y update at. Esto nos regresa clases de tipo time inclusive si nosotros queremos investigar más pues podemos comprobarlo aquí en donde estamos depurando digamos toda la entidad podemos decir que traiga la propiedad create at ¿no? porque ya se vuelven propiedad por ende si nosotros actualizamos vemos que nos trae nulo en este caso ¿por qué nulo? pues porque no tiene asignado nada si nosotros aquí pusiéramos una asignación de create at vamos a poner aquí date y vamos a pasarle una fecha ¿no? que esto nos generaría obviamente una fecha de o sea digamos la fecha actual entonces voy a poner este formato si nosotros hacemos esto ya al pasar el objeto de en la entidad user pues ya nos estaría ingresando un create at entonces la entidad automáticamente las va a convertir en objetos de tipo time de hecho aquí ya te estás dando cuenta que efectivamente esta propiedad no contiene simplemente el string de la fecha sino que ya trae pues todo el tema del time zone y más cosas ¿no? el locale etcétera entonces te va a permitir trabajar bastante bien inclusive si tú le pusieras aquí create at humanize vamos a darle así y nos dice just now quiere decir que justo ahora ¿no? tú podrías tener por ejemplo las fechas del blog y decir publicar una fecha tener una fecha de publicación y si tú utilizas humanize en toda la lista de entradas pues ahí podrías decir que ese post se publicó hace no sé una hora hace un día hace un mes hace un año todo esto te la hace humanize entonces de esta manera ya te das cuenta más o menos de el poder que tiene esta clase y por qué pues podemos definir aquí en la entidad que éstas sean de tipo date para que pues tengas todo ese poder en esos campos ¿no? de poder trabajar mejor con fechas las clases de entidad también nos van a permitir trabajar con getters y setters que son métodos mágicos para quien no haya escuchado de ellos los cuales aquí en las entidades actúan que se mandan a llamar digamos ciertas funciones o como filtros cada que detecta la clase pues de que se está ingresando un nuevo atributo o cuando se trata de obtener un atributo de la entidad eso ¿cómo lo podemos entender? pues vamos a hacer aquí un código por ejemplo vamos a decirle que cuando establezca el password una función protegida esto es importante las funciones de aquí tienen que ser protegidas entonces vamos a decirle que cuando establezcas un password aquí tenemos la forma de escritura de estas funciones tienen que ser con el prefijo que puede ser set o get seguido de el nombre del atributo escrito en forma pascal case ¿qué es pascal case? pues es un método de escritura por ejemplo create at ¿cuál sería su pascal case? pues primero empiezo con mayúsculas y después cuando encuentro un guión bajo no lo pongo sino pongo otra mayúscula y pongo ya este pues la palabra ¿no? entonces esto sería pascal case hay distintos tipos de escritura como camel case que podría ser algo similar a esto pero bueno este no es el tema del video aquí vamos a seguir ya este trabajando con nuestro filtro entonces aquí lo que va a hacer el filtro es de que se va a ejecutar este método internamente lo que hace una vez por ejemplo tú metes todos los datos al constructor de la entidad la entidad internamente va a buscar si existen métodos que queramos nosotros o sea métodos definidos que se puedan ejecutar cuando si es que coinciden con el nombre de la entidad ¿a qué me refiero? de que aquí va a encontrar el método set password y lo va a ejecutar cuando obviamente metamos los variables al constructor de esta manera lo que podríamos hacer o sea internamente obviamente ejecutaría esta función entonces la debemos de tratar como tal vamos a decirle que esta función recibe un password ¿no? que ese password sería pues este ¿no? user123 y internamente ya podemos aplicar ese filtro que vamos a decirle pues de que en la variable atributos que recuerden que esta variable pues ya tiene toda la lista de atributos ingresados a la entidad al de password le va a meter en este caso el password si nosotros lo dejamos así vamos a ver lo que pasa vamos a irnos aquí y vamos a ponerle user vamos a nuestro navegador y vamos a recargar si vemos los atributos pues sigue trayendo el password en crudo porque en realidad no estamos haciendo nada simplemente le estamos asignando el valor que entra se lo estamos poniendo al atributo ya no le estamos aplicando nada ¿no? entonces vamos a aplicarle un filtro de por ejemplo al password de password hash esta es una función nativa de php el cual simplemente crea una contraseña entonces podemos aplicarla password hash le pasamos el password y le decimos que tipo de cifrado este va a poner no recuerdo que era password default era este para que aplique el cifrado ya por default y esto obviamente pues nos traería otros resultados si nosotros vamos acá a nuestro navegador recargamos e inspeccionamos aquí vemos que ya nuestra contraseña ya le aplicó un hash entonces aquí ya te empiezas a dar cuenta de realmente la utilidad de las entidades ya puedes estar aplicando filtros a distintos campos obviamente estos métodos set y get pueden aplicar para toda cada una de ellas si tú lo necesitas son funciones de conveniencia las cuales puedes aplicar en cualquier momento y te estandariza de cierta manera los datos ¿no? que tengan cierta coherencia para que se puedan meter a tus modelos entonces el método get funciona algo similar de hecho yo podría aquí duplicar este y en vez de set ponerle get obviamente los métodos get pues no esperan que les pases nada como atributo pero si esperan regresar algo entonces tú le vas a poner return y puedes digamos retornar el atributo que al final de cuentas ya es el atributo con el hash ya aplicado pero tú por ejemplo puedes decirle que cuando lo obtenga le ponga este q y arroba ¿no? un posfijo como este entonces si yo voy de este lado bueno vamos a nuestro controlador y vamos ¿cómo es que yo obtengo un método de mi entidad? pues súper fácil simplemente como no deja de ser un objeto lo llamo así simplemente le pongo password y esto debería ya de obtener el password de la entidad obviamente se ejecutaría el método get si yo recargo veo que ya me pone q arroba al final si yo recargo va generando los más hash digamos y pone siempre este posfijo entonces de esta manera funcionan los filtros tú puedes aplicarlo para cualquier atributo y este pues ir aplicando algunos filtros ¿no? por ejemplo este pues no lo ocuparíamos obviamente nada más el de get entonces podemos aplicar uno por ejemplo para el username ¿no? entonces vamos a ponerle aquí set get username a este método username puedo generarlo porque este en realidad yo no lo estoy pasando sino es algo que se tiene que generar ahora no estamos obligados a que todas las funciones sean set y get también inclusive podemos poner funciones públicas que nos sirvan para hacer otras cosas por ejemplo puedo poner una función pública generate username de esta forma vamos a decirle que el atributo o sea que cuando se llame esta función le establezca al atributo username que no existe lo siguiente ¿qué sería lo siguiente? pues poder hacer un explode por ejemplo de nuestra propiedad en este caso de nuestro nombre ¿no? ahora tú te preguntarás ¿y por qué ahora llamaste a un atributo que ya está seteado con this y no con attributes? tú puedes llamarlo de las dos formas pero también digo es posible de que tú hagas esto con this y mandes a llamar a los atributos ya que se encuentran en la clase esto obviamente es súper más cómodo no necesitas estar metiendo todo esto y pues funciona entonces voy a ponerle hacer un explode a una cadena de texto ¿qué hace el explode? simplemente convierte en un array una cadena de texto cuando encuentra ciertas coincidencias en este caso la coincidencia es que cuando encuentre un espacio en blanco haga digamos el siguiente item del array ¿por qué lo estoy haciendo así? porque el nombre puedes tener dos nombres y dos apellidos y yo para el username nada más necesito el primero ¿no? el primer nombre y el primer apellido entonces voy a ¿cómo obtengo el primer nombre? pues con cero ¿no? la posición cero de ese array entonces yo puedo utilizar esto bueno lo concateno para que esté junto y utilizarlo para surname de tal forma que así quedaría la generación por el momento de mi de mi username ahora después de que haga yo esto ¿qué puedo hacer? puedo regresar digamos que esta misma función me genere mi me regrese ese username al final de cuentas es una función pública o puedo hacer esto puedo irme de este lado y mandar a llamar a esa función user generate username ejecuto esa función para que internamente lo genere y después de puro obtengo en este caso el username ¿por qué? ya va a existir obviamente pues porque ya le estoy asignando aquí el atributo esto entonces si yo voy acá a mi navegador recargo y veo que efectivamente me está ya generando mi username entonces por el momento vamos a dejarlo así ya posteriormente vamos a hacer algunos cambios pero bueno ahorita creo que queda muy entendido esto de las entidades muchas gracias y nos vemos en el siguiente video chau chau chau